Y si encontraste en mi pasado Una razón, pero olvidarme, pero olvidarme Pides oído, pides cariño, si te convienes No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado, preguntas todo Que como tuve Si a veces más, debe de me ser De por querer, no necesito sin morir Eso es cariño, no hay gente Yo, ¿para qué? No necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Te encontraste De mi pasado, una razón, pero olvidarme Pero olvidarme, pero olvidarme No llames corazón lo que tú tienes Si eres de mi pasado, preguntas todo Que como fue Si a veces más, debe de me ser De por querer, no necesito sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo, para querer, no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón No necesito una razón No necesito una razón Solo una razón No necesito una razón Gracias.